Les he sido un cordial y afectuoso saludo amigos y amigas. Hoy les voy a mostrar los dos últimos procesos relacionados a la fase de transición del servicio. El primero como tal es la gestión del conocimiento. Vamos a ver a continuación. Este es el proceso como tal que se encarga de compartir experiencias, ideas, diferentes puntos de vista e información. Y que esta información quede disponible en el lugar correcto y que sea accesible en el momento adecuado. Aquí se busca desarrollar la competencia reduciendo al mínimo la necesidad de redescubrir el conocimiento. Vamos a ver los objetivos de este proceso. Como tal entonces mejorar la toma de decisiones de calidad de la gestión. Esto se hace entonces con conocimiento que es ya más fiable y seguro. También se busca asegurar que el proveedor de servicios de ETI sea más eficiente, mejorando la calidad del servicio. Y esto genera que se aumente la satisfacción del cliente. También se puede asegurar que el personal comprende claramente el valor de los servicios prestados a los clientes. Y que sepan realmente los beneficios obtenidos con la utilización de los servicios. Hablamos también de recopilar, analizar, almacenar, compartir, utilizar y mantener los conocimientos, datos e información de la organización. Aquí hablamos de algo muy importante que es convertir los datos a información, la información al conocimiento y el conocimiento a sabiduría. Para ello debemos tener en cuenta estos conceptos. Datos, como tal es la batería prima y aquí se incluyen todos los elementos como símbolos o mensajes que aún no han sido procesados. Información, ya es el resultado de un análisis o de un proceso realizado a un conjunto de datos. El conocimiento, ya es como tal la experiencia que se obtiene al interpretar cierta información. Y por último tenemos la sabiduría, que es la capacidad de tomar la mejor decisión posible basada en el conocimiento, información y datos disponibles. Con eso concluimos el proceso de gestión del conocimiento y ahora empezamos el proceso de gestión de la transición y el soporte. Muy bien, POSIT nos ofrecerá la planificación completa de las transiciones de los servicios y asimismo gestionar o administrar los recursos necesarios. Es decir, se encarga de la planificación de los procesos de transición de servicios y de la coordinación de los recursos que se requieran para estos. Vamos a ver ahora los objetivos. Entonces, como complemento a lo que decía anteriormente, coordinar las actividades de los proyectos, proveedores y equipos de trabajo que brindan los servicios cuando sea necesario. Y aquí también, establecimiento de nuevos servicios o modificación en los servicios actuales, en ambientes o entornos, dentro de los que está contemplado. Y que sean compatibles en términos de gastos, calidad y tiempo. Por último, tenemos el alcance de este proceso. Entonces, aquí ya hablamos de varias cosas. Entonces, mantener las políticas, normas y modelos con las actividades de transición de servicio. Y cada cambio, a través de todos los procesos de transición, coordinar el esfuerzo necesario para celebrar que múltiples decisiones se gestionen al mismo tiempo, en caso de que sean necesarias. También, aquí se habla de planear recursos y presupuestos para futuros requerimientos de transición. Y revisar periódicamente y mejorar el desempeño de transición y actividades de soporte. Muy bien, aquí las fuentes. Con esto finalizamos ya la fase de transición del servicio. En el próximo video, empezaré como tal la siguiente fase, que es la de operación del servicio. Bueno amigos, espero que les haya interesado. En la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación. Asimismo, tienen también en la parte inferior para que le den me gusta, para que se suscriban al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.